Me hace reír, como era yo, sin esperanza y con temor Pero mírame hoy, oh, su gozo y salvación rebosan en mi corazón Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Me das misericordia y nunca más seré igual Es tu amor, que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra siempre viene su Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Y me impulsa a compartir la alegría que encontré en ti No hay condenación Cristo me alcanzó, con su gracia y su perdón Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Me das misericordia y nunca más seré igual Es tu amor, que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra siempre viene su Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Tu gran amor me salvó de la muerte Yo no temeré, eres fuerte, yo no temeré, pues tú en mí eres fuerte Es tu amor, que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra siempre viene su Señor Me hace reír 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 Me hace reír